Deberían de demandar para que se callen el hocico los otros. Miren, cuando uno no tiene nada bueno que decir de ti, hablas de los demás. Eduardo Videgaray, la estaca, y Sofía Rivera, la esposa de Eduardo Videgaray, quizá, van a tener que enfrentar algo muy fuerte de manera legal, todo por burlarse de Lucero Mijares, la hija de Lucerito y la hija de Mijares. ¿Qué dijeron? Dijeron cosas muy fuertes acerca de su físico. La cosa es que se les olvida que están frente a alguien de mucho poder y que ya tomaron cartas en el asunto. Se metió una tercera persona y tomaron una decisión muy drástica acerca de lo que van a hacer después de este tema. Yo te lo voy a contar todo aquí en ¿Qué pasó con los famos? Amigas y amigos de esta comunidad, hello, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidas, pásenle, siéntense, tomense su cafecito, acomóense y vamos a empezar a platicar lo que está pasando con los famosos. Ahora sí. Miren, a mí me da un trinche coraje. O sea, la verdad es que sí, me enoja mucho que la gente tenga que recurrir a burlarse del cuerpo de otras personas, de la imagen de otras personas, para ser graciosos o graciosas. Si a ti no te gusta tu cuerpo, trabaja en el tuyo. Punto final. Y si no tienes otra cosa, miren, cuando uno no tiene nada bueno que decir de ti, hablas de los demás. Es tan fácil como eso. Entonces, el señor Videgaray y su mujer y el otro Pelafustán, o sea, pues si no tienen gracia, a lo que tienen que recurrir es a burlarse de esta niña que además, qué tontos, porque esta niña ahorita está siendo súper viral, se está siendo súper famosa, porque está cayendo muy bien. Entonces, toda la gente la está defendiendo y pues se les fueron encima. Miren, amigos, es lo que yo opino. Y fíjense que Videgaray no me cae mal y su esposa tampoco me caía mal. Pero siento que cuando los ponen en... Y la estaca es también como que, bueno, es que están tan juntos ahí siempre. Pero cuando los ponen como en este concepto de que a huevo tienen que ser chistosos y graciosos, no los tolero, porque siento que sí recurren a cosas que la verdad no son chistosas. O sea, esto en específico de Lucerito ni dio gracia. ¿Sí me explicó? Ay, no, fue muy feo. Miren, amigos, ¿qué salió? ¿Qué pasó? Salió a decir este Videgaray y su esposa tienen un programa que originalmente era de... O sea, bueno, vienen en paquete Videgaray y la estacan, ¿no? Y entonces juntos tienen como estos conceptos de programas que sí son divertidos. Bueno, a huevo meten a la esposa, que la verdad es que la esposa no tiene mucha gracia. O sea, Sofía Rivera la hemos visto en otros conceptos como la Casa de los Famosos, en entrevistas. Es incluso hasta más inteligente. Pero no sé por qué a huevo quiere estar ahí pegada con el marido y ahí no encaja, que se ponga a actuar en las telenovelas, lo suyo, pero ¡ay, no! Ahí va a caer mal. Entonces ahí está el bulto de la esposa. Estaban hablando en este programa y de repente hicieron alusión a los comentarios que en algún momento dijo Lucerito Mijares de que ella está muy consciente, porque aparte está chiquita, que ella está muy consciente que la manera en la que ella se, se, no, sí se percibe, pero además en la que ella se proyecta no es muy femenina. Porque además ella es una combinación de las facciones de su papá, pero de repente la sonrisa de la mamá. Entonces, no sé qué opinen ustedes, pero a mí me parece que pasa a segundo plano cuando tienes carisma y talento. Entonces esta niña es muy inteligente y salió a decir algo así como de que sí, yo sé, de repente es raro porque a veces voy al cine y me dicen como que la confunden con un hombre, ¿no? Como sí, joven. Entonces estos tomaron ese comentario y se empezaron a burlar. Entonces la estaca dijo así como de que pero es que no dice con qué hombre la confunden, si con el hombre araña o con quién. Después salió Sofía Rivera a decir como como de que tenía sus ventajas ser confundidas, confundida con un hombre porque pues si hay fila en el baño de mujeres te metes al de hombre y que Wendy Guevara le podía dar tips y cosas así, ¿no? Que a mí la verdad es que sí, sí dije como de que sí, no iban al caso sus comentarios. Ni siquiera, no sé, no fueron graciosos. Si hubieran sido graciosos, pues ya, te callas. Pero no fueron graciosos. Entonces empezaron a burlarse de esto. Le preguntan a Lucerito Mijares así que oye, ¿qué opinas? Y ella dijo, pues la verdad es que no me importan porque yo sé que yo tengo un concepto de imagen que quizá no encaja con la de los demás, ¿no? O sea, pues no soy tan femenina. Está bien, no pasa nada, no me importa. Pero no, está chido. Y no está chido porque dice, a mí porque no me importa, pero habrá gente a la que sí. Sí, es que se les olvida estos pendejetes, amigos. Que ya todos, que estos comentarios no los debemos hacer porque no sabemos de qué manera pueden afectar a la otra persona. No, incluso, incluso aunque la misma Lucero los haya dicho, bueno, no sé, a lo mejor ustedes van a decir, pero pues ella se burló primero de sí misma. Está bien, pero siento que uno no puede opinar sobre todo de algo que no puedes cambiar, como es el físico, ¿verdad? Entonces, bueno, esta señora porque se operó, la Sofía, porque ella, pues, ha dicho, o sea, ha dicho que ella era gordita, que ella no era muy agraciada. Entonces, más debería ser empática, amiguita. O sea, si tú realmente eras gordita y así, lo que menos haces es burlarte porque, ¿sabes? Cómo afectan los comentarios del cuerpo ajeno, ¿no? Bueno, entonces, amigos, pues, ¿qué creen? Que se tomó una decisión muy drástica. Resulta que si hay una familia que se mueve con el poder, pues son la familia Mijares-Ogaza, ¿no? Que es Lucero y Mijares. Y que ellos llevan tantos años en el medio. Yo no sé qué opinen ustedes, amigos, pero yo sí creo que ellos deberían de demandar. Deberían de demandar para que se callen el hocico los otros y que aprendan la lección y dejen de burlarse. Entonces, deberían de ahí frenar esos comentarios. No lo han hecho, pero lo que sí hicieron es que van a meter ahora a la abuelita. En su momento, no habían permitido, no se les había como de... No sé si se les aprendió el foco. Pero ahora resulta que quieren que Lucero Abuela, la mamá de Lucerito, le maneje la carrera y la imagen a esta Lucerito Mijares. Entonces, ahora ella es la que se va a meter, amigos, para cuidarle que el pelo, que la imagen, que cómo se ve, qué es lo que contesta, ¿no? Entonces, pues de repente la vamos a empezar... Ya la empezamos a ver más cambiada. Mira, no sé qué opinan ustedes. Yo digo que la verdad ellos deben de pagar de alguna manera el comentario tan tonto que hicieron y que además, amigos, esto les va a servir de lección a ellos, y que además están tontos porque los van a afunar tanto porque ahorita Lucerito está ganándose mucho público. Está en este programa de juego de voces, duelo de voces, algo así, que está con su papá y están los otros hijos. De Eduardo Capetillo, de el hijo de Isabel Pandora, o sea, están ahí varios. Entonces, Lucero está la hija de Erick Rubini, Andrea Legarreta, y Lucero se está... Lucerito, hija, se está llevando el público. Entonces, pues se les olvida que se están metiendo con alguien que tiene mucho poder como su familia y que además que ella, con su talento, está ganándose muchos más seguidores. No sé qué opinan ustedes, amigos. Yo demandaría, cancelaría estos. No vean ese programa. Cámbienle al canal porque la verdad es que lo que ellos hacen no está padre. Pero bueno, opinan ustedes. Les voy a dejar aquí abajo ya los comentarios activos. Gracias por todos sus mensajitos. Ya saben que de repente me pongo a comentar algunos. Y me emociono mucho cuando nos dicen que nos ven de otro lado. Así que nos ven de... Ahí ya. Las Europas, besos. Yo les contesto. Los quiero mucho. Les mando un beso enorme. Hasta la próxima. Bye, bye.